¿Qué tal aquí en Madrid? Muy bien. Yo creo que para mí era un sueño venir aquí. Obviamente yo vengo de Bélgica y Real Madrid es como muy lejos para nosotros. Eso parece, entonces que al final... Sí, pero lo he visto, estás adaptado muy bien, ¿eh? No, eso sí. La verdad que cuando yo tenía ocho o nueve años y vivía ahí, que era en la portería, pues obviamente sueñas con eso algún día. Entonces estar aquí es muy bonito. Me imagino igual para ti, ¿no? Sí, bueno, tú que sabes muy de la nevedad, pues es cierto. Yo creo que me dieron la oportunidad de venir aquí y creo que ha sido una de mis mejores decisiones que he tomado deportivamente. Llevo casi, bueno, una década ya en el Real Madrid y todo lo que se ha conseguido en estos años ha sido espectacular. Y tú por lo poco... Bueno, poco no, porque ya creo que son como doscientos y pico partidos, ¿no? Con el Real Madrid. La verdad que va rápido, ¿no? Sí, hombre, a ti te queda todavía. A mí ya me va quedando menos, pero es cierto que tú al llegar aquí has sido conseguir muchísimas cosas y cosas importantes. Sí, eso seguro. Yo creo que era un sueño ganar la Champions y yo creo que obviamente en este club que es el más grande del mundo, ganar una Champions, la verdad que para mí representó mucho y además, ¿sabes? Si juegas una final así, ganas 1-0 y puedes ser MVP del partido. Y siendo MVP, ¿no? Eso ha sido lo mejor. Formar parte aquí, yo creo, de este club y la afición y todo lo que representa el Real Madrid en el mundo. Pero ahí te das cuenta lo grande que hace este club, ¿no? Que mucha gente cuando se va o tal siempre lo tiene presente y eso al final yo también lo he vivido, ¿no? De venir de otros equipos y llegas a este y ves un cambio bastante radical en el sentido de que todos al final nosotros vamos a la residencia, estamos con vosotros, os conocemos. Cuando tú haces un buen partido, pues a mí me sale tuitear, oye, vaya paradones tal. Y al final estamos ahí compenetrados todos, ahora con las chicas también del fútbol. La verdad es que se crea un buen ambiente y eso es lo que haces siendo, pues, uno de los clubes más grandes. No, eso seguro. Yo creo que es muy bonito y antes iba un poco más desconocido y ahora cuando haces parte de Real Madrid notas que vas en algún lado y ya saben, porque todo el mundo es aficionado de Real Madrid o por lo menos lo sigues. Sí, en cualquier sitio ves una camiseta de fútbol seguro. ¿Y cómo estás viviendo ahora el nuevo Bernabéu? Que por lo que vemos nosotros está siendo, pues, eso, una pasada. Sí, la verdad es que creo que todo el mundo tiene ganas de terminarla y yo creo que no solo para el fútbol, yo tengo ganas de poder ver un partido de vosotros ahí, yo qué sé, un Final Four, un partido de NBA, esas cosas creo que dará un plus a la ciudad de Madrid y para todo el mundo. Y creo que en vez de jugar en el Wissing algún partidazo, un clásico, puedes jugar en el Bernabéu. Yo creo que sería increíble. Sería increíble el poder jugar ahí. Yo me acuerdo con la selección española que jugamos en un europeo en un campo de fútbol en Francia y fue espectacular. Pues no me imagino aquí en Madrid con nuestra gente, sería increíble. Sí, sí, sí. Tú sigues bastante la NBA también, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que me encanta. Yo creo que hay más, por ejemplo, como Luka, obviamente, lo está arrasando ahí. ¿Te ha sorprendido lo de Luka? Sí, a mí un poco. Bueno, tú lo conoces más, pero... No, a mí también me ha sorprendido. Tan pronto me ha sorprendido. Pero cuando se tiene algo, y él lo tenía desde muy pequeño, y en categorías inferiores ya entraba en el primer equipo con 16 años, ya parecía que era un veterano. Sí, sí, sí. Eso se notaba en los partidos de la Liga y eso, pero creo que nadie puede esperar que desde el principio iba a dar un boom así. Es un buen embajador madridista. Eso seguro. Y lo sigue siendo porque sigue tuiteando y viviéndolo tanto en el básquet como en el fútbol. Exacto. Y creo que eso es bonito de su parte. ¿Y cómo se siente jugar en la NBA? Porque creo que es también el top del básquet. Bueno, te puedes imaginar, ¿no? Para mí fue un sueño hecho realidad porque quería jugar con los mejores. Es muy duro porque son muchísimos partidos, pero es cierto que al final compites contra los mejores, ¿no? Es cierto que yo entré en Portland, que era un equipo en construcción muy joven, y justo mi primer año pudimos entrar en playoff, pero después competir por un anillo era muy difícil. Y tienes, no sé si tú has visto algún partido en liga regular y después un partido de playoff, cambia totalmente la historia, ¿no? Y bueno, yo creo que fueron cuatro años que he aprendido. He aprendido muchísimo. Creo que he tomado la mejor decisión de volver aquí, de sentirme también jugador, porque también el nivel europeo, a mí la competición europea me gusta también mucho. ¿Hay mucha diferencia? Porque yo creo que como la Roliga, yo creo que se defiende quizás más o mejor y más intenso. Más intenso y encima hace poco creo que, igual que Anteto y Luka dijeron que para ellos era a lo mejor más difícil el anotar puntos en Euroliga que en la NBA. Y ahí te das cuenta un poco también de las reglas, de la forma de jugar que tienen ellos al que se tiene que jugar aquí en Europa. Hay jugadores que tienen ese toque y jugadores como Luka, como Stephen Curry, jugadores así que tienen un talento que, dices, pueden jugar en cualquier sitio. Bueno, tú llevas muchos años ya en la selección. ¿Cómo te sientes al representar a tu país, después también en competiciones importantes? No, yo creo que al final es lo más bonito y obviamente viendo a vosotros con España lo que habéis logrado en los últimos años. Sí, al final el vestir la camiseta es lo que dices tú, ¿no? Tienes representando a todo un país detrás y yo, por ejemplo, viví lo de este último europeo. Este verano para mí ha sido uno de los veranos que menos me lo creía por eso, porque al final todo el mundo decía que, incluso el seleccionador, decíamos que era un año de transición, pero que al final salió todo sobre ruedas, vamos. Sí, sí, pero tenéis mucho talento también. Oye, y me han chivado que querías jugar a baloncesto. Sí, sí. Y después tomaste la decisión de jugar a fútbol, que creo que yo creo que la decisión, yo al revés, o sea, yo empecé jugando a fútbol y después decidí jugar a baloncesto. ¿Cómo te cuentas de eso? No, yo al final de niño me gustaba jugar todo. Mis padres jugaban al voleibol, entonces hice eso. También probé un poco baloncesto. Pero claro, luego tienes muchos amiguitos que al final juegan al fútbol y empiezas ahí. Y ya cuando íbamos al fútbol once, un campo grande con diez años, y ahí me dijeron, bueno, mejor en la portería. Es que te comento eso porque claro, mi hijo ahora que tiene seis años, le gusta jugar a fútbol porque tiene a muchísimos amigos jugando a fútbol. También le intento ahí meter un poco el baloncesto, pero ahora él está en el fútbol. Y el pobre, porque es ahora el más alto, le ponen de portero. Eso es el horror. Para mí, porque yo creo que, a ver, obviamente el más grande siempre lo ponen en la portería porque cubre más espacio. Pero, por ejemplo, mi hijo también está aquí en la cantera y yo, obviamente, si en casa quiere tirarse de portero, yo le chuto y bien. Pero yo creo que es importante para tu, sabes, tú tienes que aprender todo y desarrollar todo. Claro, y porque yo creo que lo mejor es lo que hice yo y lo que han hecho muchos otros jugadores es jugar al tenis, al pádel, al fútbol, al baloncesto, porque un movimiento en el tenis te da luego ayuda ahí en el campo. Baloncesto quizás mover o los bloqueos, o sea, a mí me flipan los bloqueos en el baloncesto porque eso luego en un córner te ayuda. Por eso yo creo que es mejor hacer de todo. Todo se desarrolla al final. Cada deporte te puede dar algo para el deporte que tú practicas. ¿Y qué te parece como ciudad de Madrid? ¿Tienes ya gente? ¿Tienes algún sitio en especial? Sí, para mí Madrid ya es como mi casa, la verdad que estoy construyendo una casa nueva ahora para vivir aquí siempre. Así que la verdad que el cariño de la gente española y Madrid, yo creo que eso da mucho calor, ya son muy amables y me gustó mucho. Aparte del clima, que obviamente ahora en invierno hace frío, pero venir ahora que hay cielo azul, pues eso te alegra el día, te apetece salir a hacer cosas. Y obviamente luego yo creo que la gastronomía es muy top, yo creo que hay restaurantes de todo tipo, hay obviamente los de alta gama, puedes ir mañana a un bar y comes increíble. Y eso es lo que me mola de España y mis hijos obviamente son mitad españoles y yo voy encantado aquí y vivo encantado aquí. Así que ya por mí no me muevo. Sí, al final Madrid yo pienso totalmente igual que tú. Es cierto que yo vengo de una isla y a veces echas de menos un poco el mar, pero al contrario. O sea, es que el ocio que tiene Madrid, como tú decías, gastronomía, hay sitios espectaculares. De mis compañeros, ¿a quién te llevarías para tomarte unas cervecitas? Yo creo que a Vincent, por ahí. Ese seguro. Ese es una buena oferta. Ese seguro. Luego yo contigo ya que nos conocemos mucho tiempo también. Y luego, pues tercero, dependerá quizá de Yul o Eddy, que también Eddy me parece un tío gracioso y muy amable. Nos veremos muy altos, nos veremos con los techos. Sí, sí, es cierto que has elegido a gente bajita, he visto. ¿Y tú a quién llevarías a nuestro equipo? Yo, bueno, a ti por supuesto. Después me llevaría a Lucas, Lucas Vázquez, porque creo que es un tío muy cercano. Siempre que lo vemos ahí en la res y el tío siempre se acerca, se le ve. Y después ya te diría Marco Asensio, que en Mallorquín también me tira un poco la isla. Pero al final, gracias a Dios, tú conoces a muchos de mis compañeros, yo conozco a muchos de tus compañeros. Y al final lo que decíamos antes, al principio, es que al final nos conocemos todos e intentamos todos hacer grupo. Aunque vosotros seáis de fútbol y nosotros de baloncesto, ya te digo, a muchos compañeros tuyos me llevaría de cañas. Porque ya se ve que sois buena gente y seguramente, seguro que tú encajarías mucho en nuestro equipo porque no desentonarías. Recuerdo que en la escena de Navidad estaba hablando con vosotros y los demás decían, parecías que serás un jugador más. No, la verdad que es verdad. Yo creo que, como dices, mola esa sinergia que hay entre los equipos. Y que, obviamente, luego con las partidas a veces es difícil de ir a ver un partido. Pero, por ejemplo, el año pasado justo pasé por Madrid en tres vacaciones y podía ver vuestro partido de playoff contra el Barça. Y la verdad que lo disfruté mucho. Así que ojalá pueda repetir un buen partido este año y que tenéis éxito. Bueno, Tibu, muchas gracias por ese rato. Y salud y que se nos dé bien este año. ¡Suscríbete al canal!